En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un enfrentamiento registrado este sábado en la comunidad de Copitiro, municipio de Peribán, entre civiles y elementos de la policía municipal, dejó como saldo dos agentes heridos. Los hechos se registraron al filo de las 11.20 horas cuando policías municipales de Peribán realizaban un recorrido de vigilancia y fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos armados, por lo que los agentes repelieron la agresión. En el lugar se registró un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos. Al lugar arribaron más elementos municipales para apoyar a sus compañeros. El saldo final es de dos elementos lesionados de bala y el aseguramiento de varios vehículos que abandonaron los agresores. Al sitio llegaron también elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para apoyar en las labores de búsqueda de los agresores sin resultados favorables. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.